En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con mil cámaras que se instalarán en diversos municipios michoacanos, el gobierno del estado intentará disminuir los índices delictivos que el gobernador Jesús Reina García reconoce que se han disparado en forma exponencial durante los últimos meses. Dijo que el fenómeno ha crecido principalmente en las ciudades más pobladas como Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. A los habitantes de estas ciudades que conocemos el problema, que lo estamos combatiendo y que nuestro esfuerzo será continuo y permanente para bajar esos índices al mínimo. Ese es el compromiso que tenemos, esa es nuestra responsabilidad. Dijo que con el apoyo de las fuerzas federales se han realizado operativos en todo el estado para hacer frente a los delitos de toda índole. Desde hace 15 días hemos instaurado operativos diferentes. Han sido operativos conjuntos en los que participan los cuerpos de la Policía Estatal con el apoyo de la Policía Federal Preventiva y la Policía Municipal. Y hemos logrado ciertamente en las últimas dos semanas disminuir la incidencia de delitos, aunque aún no se encuentra en niveles que de ninguna manera puedan ser aceptables. Estimó que en tres meses se contará con el centro de cómputo donde concentrará la información captada por las cámaras. Que se está trabajando ya para concluir a más tardar en tres meses el centro donde se concentrará toda la información y la operación de estas cámaras y de los cuerpos de seguridad y se está dotando de tecnología de punta y sin duda nos ayudará mucho para combatir la delincuencia. De las mil cámaras, 300 serán instaladas en Morelia. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV.